Para nosotros es importante el tema de la forma contractual y la ENE, algo que pues para nosotros va a ser muy importante hoy pues conversar con usted. Pero, ¿cómo está viendo este desarrollo? Vuelve a mencionarse. Sin embargo, ¿cómo lo asimila, cómo lo ve el diputado Najera cuando ya se designa que Honduras es un arcoestado donde se utilizaron empresas como la ENE para usar contratos, también en la tala de bosques, en el caso de Giovanni Fuentes, en otros narcotraficantes, contratos de construcción y un arco, etcétera? Realmente, Benítez, para mí es un algo muy delicado, es algo que no tiene músculo suficiente para una democracia limpia, porque lo que está pasando, lo que está tindando al país es algo muy grave, muy fuerte, que todo el país lo estamos llevando de encuentro en actos de corrupción, en actos de narcotráfico, y produciendo empresas nacionales, como usted dice la ENE, contratos de obras, de infraestructura, esto realmente es algo nunca visto en el exterior de un país como Honduras. Nosotros los hondureños, por lo general, somos tímidos, temerosos, y unos cuantos, pero pocos diría yo, los que no tienen escrúpulos para llevarse de encuentro a quienes les pueda pasar en frente por las millones de personales, por millones de grupos, y eso realmente afecta el desarrollo de los pueblos. Más sin embargo, no hay una forma de corredir esto, dentro de un gobierno sólido, fuerte, contundente, porque el corredor más grande que existe en el país es la corrupción. Eso afecta más al pobre, al humilde, al de la tierra adentro, que a los otros, porque no le damos 500 recursos de inversión, de inversión, de empleomanía, de salud, de educación, y mucho menos para llevar una canasta básica a la mesa, que deben de llenar todas las operaciones humanas. ¿Cómo percibió usted, fue chocante para usted, ver tanta mentira de Juan Orlando Hernández Alvarado en una supuesta lucha contra el narcotráfico, y hoy consignándosele pruebas donde la forma contractual y la protección, pues, está más que evidente? Yo leía un requerimiento fiscal sobre Giovanni Fuentes, para ser más exacto, en la ciudad de San Pedro Sula, desde el 2015, 2016, los diferentes tribunales decían que se le detuviera, y esto, pues, no procedió. ¿Cómo mira ahora usted a Juan Orlando Hernández, que ya está del otro lado? No, yo, definitivamente, yo conozco al presidente de un tipo de, muy joven él, en el 1990, que llegó al Congreso a trabajar, fue muy brillante, una persona bastante sagrada en cuanto a los manejos del Congreso y de ciertas cosas políticas, pero realmente no sé en qué forma, en qué forma lo involucraron a esto, como usted, también es una debilidad, todos los seres humanos tenemos debilidades, otros más que menos que otros, sin embargo, la agitación de él la ha sido muy complicada, muy complicada, es algo que le va a afectar a la familia, principalmente, a sus amigos, principalmente, y al pueblo hondureño, porque Honduras no se merece que nos traten así como un narcoestado, de narcotráfico, que somos corruptos, de todas las cosas, que eso le afecta a la familia, principalmente a sus hijos, uno tiene que ser orgulloso de sus hijos y orgulloso de sus padres, entonces, uno puede ser que estar todavía correctamente, limpiamente, porque tienen que levantar y los mandos limpios. Una de las, después de esa debilidad, pues, y de las empresas, y ahí quiero preguntarle, en cuanto a la infraestructura, empresas que fueron beneficiadas, y también en proyectos de energía, en el caso, por ejemplo, de Fondo Vial, Roberto Ordóñez, y el señor Walter Maldonado, al igual que, el señor Víctor Ardón, o perdón, sí, Víctor Ardón, ¿verdad, Winnie? Perdón, Hugo Ardón, Hugo Ardón, perdón, permitieron 135 contratos, para la construcción de carreteras, sobrevaloraciones, esa corrupción, en el Congreso, ¿qué hacen ustedes en el Congreso? Porque tengo entendido que también estos desembolsos, no se revisan las líneas presupuestarias, uno de los pilares para que se convirtiera en narcoestado esto, fue, como reitero, carreteras e infraestructura, y esos 135 contratos. Sí, no, mire, el Congreso lo que hace, es que aprueba, el propuesto de una de las repúblicas de ingresos y de ingresos, y esto es, esto es socializado con el Ejecutivo, y con todas las instancias de las tribunales, el Congreso únicamente legisla, de acuerdo a las necesidades de cada ministerio, y los recursos y las partidas van, van hechas a través de finanzas, es lo mismo que la ENE, lo mismo que Fondovial, que Infraestructura, que INCEP, que INVES, y que todas las instituciones del Estado. El Congreso, lo único que hace en estas cosas es legislaje para beneficiar al pueblo, pero nunca, nunca va a haber un beneficio que vaya a afectar a la mayoría. En el caso de la ENE, por ejemplo, de EHE, yo una empresa que yo la vengo criticando ya tiempo, he estado opuesta totalmente, porque ellos promedian sus contadores y los filólogos, eso no es correcto, porque no es un pobre que oye. Entonces, si usted vive en una colonia X o Y, que me quiera avisar técnicamente o electrónicamente sus contadores, entonces, lo único que con carreteras. nosotros los diputados, que somos de áreas rurales, lo que hacemos es promovemos el desarrollo, invitamos a formar los ministerios a formar bien con obra, pero por lo general, usted puede ver, la mayoría de los diputados se dedican a otras cosas. ¿Cómo a qué cosas, diputado? Por ejemplo, andar en el ministerio pidiendo empleo para sus allegados, para su gente, para sus partidarios, y para promover obras de infraestructura. Yo hace poco logré generalizar un municipio que es iriona, que no tiene energía, que es un país de la entidad. Pero vamos por partes. Denos nombres. ¿Qué diputados se dedican, digamos, a ese ministerio? Porque creo que es el momento que Honduras conozca la verdad. No, mire, todos los diputados, todas las medias diputadas, siempre tratan de ir a su gente, de una manera, recomendaciones, pedidos. A veces, el Estado tiene un sinnúmero de oficinas en todas las partes de Honduras. Yo creo que el departamento más pobre en su humanidad, del gobierno, es mi departamento de Colombia. Porque ya la mayoría somos productores, agrícolas, panaderos, calmeros, maiceros, arroceros, candilleros, ¿entiendes? Naranjeros. Entonces, nosotros tenemos muy pocas, muy pocas decisiones del Estado. La mayoría tiene la Atlántida, que es grande, que tiene como el 80% de la decisiones ahí en la Cédula. Entonces, todas estas cosas, lo que viene a afectar, es a la familia hondureña. Porque al no haber una hondureña, una unidad, habitacional, el país es el que paga los pactos, como dicen en Olancho. Entonces, todas estas cosas, veniste definitivamente, hay que corregirlo. Yo le digo a toda la gente, el mayor flagelo de Honduras, es la corrupción, la falta de preparación, la parte de humanidad, no la tiene, ninguno. Ahora, el mayor nicho de corrupción, se ha gestado en el Congreso. Y por ejemplo, ustedes no revisaron la liquidación, por ejemplo, una corrupción que da asco, y usted lo acaba de señalar. Sabemos que la E.H. está matando al pueblo con las altas tarifas promediales, y, y cómo es posible que se le obedezca más a un narcotraficante como Juan Orlando Hernández, o a la línea partidaria, que a derogar un contrato que está matando al pueblo. O sea, yo no logro entender, si usted le puede explicar como a un niño de cinco años, cómo es posible que ese Congreso que está para que el pueblo hondureño no se empobrezca más, no puede detener, no puede derogar un contrato que por sí mismo se deroga, porque ellos venían a recuperar y nunca recuperaron. Entonces, ¿cómo entender eso? El problema, Benítez, es que ese contrato no pasó por el Congreso, sino que fue a través de un decreto, de un contrato, a través del gobierno con esta empresa colombiana y es un empleado más. O sea, EH es un empleado más de la ley. Con la única experiencia que le pagan, no sé si son 12.100 millones de dólares mensuales y solo les podría leer la lectura y el trabajo para dos cosas, para mejorar lo que es la transmisión y para rebajar las pérdidas técnicas y no técnicas que no están en el 38%. El Congreso no tiene potestad de fiscalizar, no tiene potestad de administrar recursos porque eso lo administra el Estado. No, 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 pero ahí está, perdón que lo interrumpa, diputado. El Congreso, si usted me dice que no está para fiscalizar, administrar, yo creo que ahí hay una contradicción de base. Hay 212 contratos, usted es el presidente de la Comisión de Energía y solo están funcionando 110, eso es corrupción. No, en estos dos pedidos solo hemos aprobado tres contratos nosotros, nosotros no los hemos aprobado. No, pero el pueblo está pagando 212 contratos, o sea, le digo con fundamento porque nosotros tenemos la investigación del ENE y con respecto a que ustedes pueden derogar tácitamente emplazando ese contrato de la EH porque es un banco que lo tiene en relación a una sociedad, o sea, ustedes pueden actuar y no se ha actuado, pero más allá de eso, se están pagando miles de millones a contratos que no generan energía y aún así desactivaron la generación de energía que solo ha quedado para compensar cuando Freddy Nasser no pueda, cuando Chucricafi no pueda, cuando Pichol Arash no pueda, cuando Emil Jahuid no pueda, o Jesús Mejía, entonces, pero eso es corrupción, porque hay que pagar contratos y me imagino yo que si no son fiscalizadores por lo menos deben saber qué están pagando y si se está pagando algo que no existe, me imagino que hay o complicidad, inocencia o corrupción y creo que los diputados inocentes no lo veo pues o no sé si estoy equivocado. No, mire, nosotros tenemos una comisión donde están enterrados todos los partidos políticos, la Libre, la Partida Liberal, la Independiente, la Partida General, todo, es la comisión más beligerante, la comisión más activa que está, pero hay cuestiones que uno puede meter en lo de la CRE, la CRE es la que regula ahora, es la que quita, la que pone, ya son mandatos constitucionales, EH que debe de quitar el contrato, es del mismo Estado, pero qué pasa, si la cancela va a tener que pagar una deuda de 500 millones de dólares. No, no es cierto, no, 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 perdón, no es cierto, es decir, yo tengo las pruebas donde William Vélez Sierra vinculado al paramilitarismo y al lavado de activos, socio principal de EH adquirió con el 8% de sociedad con Miguel Aguilar representante del STN es correcto, ¿no? Entonces, eso es lavado de activos lo que está haciendo EH y usted no le puede pagar ni puede demandar al Estado una empresa lavadora de activos. Sí. No, claro, lo que me sale es que la empresa no ha llenado las expectativas que el pueblo no quiere, no quiere. No, 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 no solo no las ha llenado, le está robando al pueblo y eso usted lo sabe. Ahora, yo lo que le digo es que no puede demandar una empresa de lavado de activos y es aquí donde nosotros hemos señalado, porque usted mejor que nadie como presidente de la comisión sabe que no estamos insultando a Camilo Atala cuando le decimos que es ladrón porque él es el que tiene el fideicomiso que le cuesta al pueblo 387 millones de dólares para hacer esa vigilancia. Sí, claro. Entonces, nos parece que nos toman del pelo y por eso hoy le voy a poner un ejemplo. Contratos, aquí tengo en mi mano y le hemos entregado al pueblo 207 contratos. Hay dos empresas a las que si usted me permite le digo con toda sinceridad propiedad de Freddy Nasser que están en Guatemala Hidro Hidro Chalbal dedicadas al lavado de activos y el Estado les está pagando entonces ¿qué hace la comisión para vigilar los intereses del pueblo y Máxime que es multipartidaria? Le estoy poniendo dos ejemplos donde ha coincidido conmigo que no le estoy faltando el respeto a Camilo Atala le puedo decir ladrón el pueblo le puede decir ladrón porque ellos tienen un fideicomiso para garantizar que no se pierda el dinero y se lo están robando de hecho en el fideicomiso se pagan ellos primero como Proversa empresas que venían del narcotráfico entonces usted sabe que se le están pagando más de 47 millones a esas dos empresas Hidro Chalba del señor Freddy Nasser eso es corrupción pero están en Guatemala no están aquí en Honduras y en Guatemala tienen la matriz y en Honduras se les paga papeles como como explicarle al pueblo por eso era mi interés o sea si a usted lo 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 mencionan en la corte usted va a tener que poner su abogado y todo pero en lo que nosotros necesitamos recuperar el país y que usted nos está en este momento permitiendo conversar es decir y voy a poner una lámina sabe se le están pagando a Hidro Chalba que usted lo sabe está en Guatemala pero se le paga en Honduras a desarrollos energéticos de esa a Guasarca o sea si está en construcción a Proderza que estaba decomisada era de los cachiro y ahora lo está cobrando la FISE y FICOSA y creo yo de que que un periodista no puede saber más que el presidente de una comisión de energía yo le pido mucha tolerancia pero necesitamos sacar estos elementos porque Juan Orlando al convertirnos en un narcoestado nos ha metido en un empobrecimiento sin igual pues me entiendo y comprendo su preocupación es más ustedes son ustedes son prácticamente el cuarto poder de un pueblo y son los que más saben que muchos de nosotros porque sus limitaciones de uno son departamentales no son nacionales entonces claro yo le siento la comisión porque es una función muy buena muy prelerante que ahí están los jefes de bancada de todos los partidos políticos está Carlos Serralla está el que le vuelva medio seguro bueno una comisión muy que pasa ahí pasa un proyecto de energía tiene que ir bien socializado en una parte no pero no me puede decir que bueno Carlos Zelaya ni el Chele Castro somos amigos pero somos más amigos de la verdad si estos canallas no han dicho que le están robando al pueblo es que no sé cómo se entiende la amistad yo le quiero decir algo o sea yo le estoy diciendo ahorita usted es presidente de la comisión de energía es multipartidaria pero ustedes están al no decirle al pueblo mire estos contratos se tienen que derrogar la cree la pone los mismos generadores entonces al no hablarle con la verdad le están haciendo un grave daño no es correcto yo lo entiendo y yo quería contestarle todas las preguntas pero el problema es que yo no tengo ningún diputado tiene la potestad de ir a los ministerios a ver las finanzas ni contratos ni nada porque para eso es el ejecutivo para ejecutar las obras supervisarlas transparentarlas legislarlas llevarlas correctamente o sea yo lo comprendo y soy un fiel un fiel servidor suy de sus padres porque me gusta la verdad a mí me gusta que no está haciendo las cosas negativas al pueblo o sea yo puedo dar amigos suyos pero si ustedes tienen cosas negativas hasta llego yo correcto mire se le pagaron aquí le estoy colocando en pantalla a Lufusa pues 51 millones bueno usted sabe que eso es un monopolio gigantesco pero aquí en Hidrochalba del delincuente de Freddy Nasser que se compró un banco con el dinero del pueblo de 3 mil 800 millones de dólares en El Salvador robándole al pueblo se le acaba de pagar a Hidrochalba 11 millones 910 mil lempiras y en el otro contrato que está arriba se le pagan 40 millones es decir 50 millones ¿de quién le pago? ¿Hola? ¿sí? ¿de quién le pago el ENE? ¿de el ENE? ¿de quién le pago el ENE? la primera cosa nos desconocemos y más bien con esta pandemia que estamos todos virtuales ah pero ustedes tienen como 7 años de estar con la comisión bueno pero lo importante es que es que yo creo que deben yo le digo agradezco que nos conteste y porque de verdad le voy a hacer una pregunta Juan Orlando debe dar un paso al costado ahorita es que esto está pero horroroso mire yo no he tocado nada de lo que están hablando en la corte solo estoy hablando de los contratos por ejemplo Juan Orlando quiso señalar a los cachiros pero es que es que los cachiros los contrataron los contrató el narcoestado con Inrimar con Prodersa o sea los contrató ya ni Rosenthal o sea tenemos 200 cuentas de los cachiros es decir esto ya no tiene precedente como usted lo ha dicho entonces mi pregunta es usted ha recibido dinero o tiene más miedo que lo maten estos criminales le tiene más miedo a Juan Orlando o a los cachiros yo soy tranquilo no me meto con nadie yo conozco a los cachiros desde de la edad de un año o otro año con mis hijos pero yo vengo de un pueblo en los pueblos todos nos conocemos yo nací en una directa solo viviendo de casa en la casa de mi madre estaba en el centro de Topogán y ahora yo vivo casi en unos potreros ¿verdad? porque mi arte y mi fuerte ha sido la siembra de palma me preparé en Estados Unidos en Costa Rica y yo he trabajado con dos compañías americanas la United Braves y el cárcel de Honduras de Estados Unidos entonces yo no voy a negar a mis amigos los amigos son los más benditos que uno tiene ahora si ellos siguieron otra ruta nomás llegamos conmigo Conjo Orlando hasta aquí nomás llega ya viendo todo esto también nos encontramos en las carreteras en las tiendas en los mercados porque ahora tú puedes ir a una ciudad más grande pero eso no significa usted puede ir a solo y preguntarle al más útil ¿de dónde tenemos nosotros? ¿de qué fue la formación de nosotros? estamos bien formados tenemos el bien que la madre durante los 6 años que tuvimos en ella antes de ir a la escuela entonces a mí esto no estoy inquirado yo todas las semanas todas las semanas yo reviso mi informe de Estados Unidos o sea todas las semanas y si algún día usted cree que la mande la mando con todo gusto ¿usted tiene abogado en Estados Unidos? no ¿para qué? ¿para qué? ¿qué fue lo mejor fue? su conciencia ok yo no puedo ir para abajo andando a pie andando a pie andando así nada nada con seguidores mi pueblo me hice en las aceras voy a comer carne tranquilo ¿qué siente responsabilidad pesar de que Honduras se haya convertido o lo hayan convertido en un narcoestado ¿qué siente? ¿pesar cólera o lástima? me da pesar me da pesar me da pesar porque este pueblo lo tiene lo tiene empobrecido la corrupción yo conozco gente que hace 20 años no tenía un rentado no tenía uniónario ¿verdad? yo tengo 50 años 50 años de ganadero 50 años de ser palmero 50 años de tener de tener mis estudios yo me era de 2074 voy a tener maestría y así que la gente de este tipo no se va a juntar con gente corrupta con gente que ande con con actividades imposibles yo le quiero preguntar la vez pasada lo escuché en una entrevista que le hicieron y me dijo que usted estaba diciendo que que había mucha gente cercana a Juan Orlando que no es nacionalista ¿sería eso lo que lo hizo entrar en debilidad? o mire el presidente Hernández Varada es un hombre muy activo muy activo un hombre incansable pero lo que tenía alrededor era una inexperiencia bárbara o sea él no manejó su dominio con gente ultra con gente transparente con gente responsable y la verdad es que al hombre le fallaron le fallaron el plan no le falló sus mayores colaboradores le fallaron ¿como por ejemplo Roberto Ordóñez? mire Roberto Ordóñez yo lo conozco es un hombre pero digamos la gente que le falló Bográn Evaldíaz Evaldíaz pues no porque Evaldíaz ha sido un asistente segundo ¿verdad? que le llevaba bien la agenda pero no o sea lo que quiere decir es que ha puesto gente por ejemplo una gente que es complejo no es posible en salud hay una psicóloga en el otro en un abogado para que no pueden ser o no imagina el ministro que estuvo con cobrándole multa a la mascota a la loda a los perros a todas y el ministro de economía anterior del ministro perico fue Arnaldo Figueroa está mencionado ahorita socio de Giovanni Fuente no valió nada muchacho un fracasado frustrado socio de Giovanni Fuente ¿sabía? ¿socio de Giovanni Fuente? ¿me digas? sí Arnaldo Figueroa yo me he dado cuenta estos días que estuve en mi pueblo que niquiera yo pueda que era frío y ya para terminar le quiero una pregunta estaba medio a verga ese día que contestó la llamada de la América no va lo agarraron dormido la distorsiona va sí ahora un mensaje a Juan Orlando Hernández en este momento difícil el otro es difícil difícil él tiene que él tiene que reconstruir su persona reconstruir su gobierno y y presentar está de frente sí está de frente yo recuerdo una vez cuando cuando me dijeron de noche de todo el mundo de todo el mundo pero que yo haga las cosas que se está haciendo mal no voy a ir con nadie no no si yo por eso le hablo a mí me extrañó la vez pasada dije yo no me contestó porque como dice bueno yo soy amigo de los cachiros y qué pues sí pero dicen que a mí me la porque ahora pero usted no le presentó a los cachiros a Juan Orlando no 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 es que me daba veniente que ahí en mi pueblo habíamos dos de casa ellos vivían en una vida que era americano ellos como como catorce caras vienen de Olancho todos de Tapao a los nativos venimos de Olancho mi mamá de Guarizaba mi papá de Becerra ellos dejan Esteban y de Coalaco el papá de ellos ellos eran compradores de vaca mi mamá le fiaba la vaca a los vestidos al papá le fiaba y usted ha dicho que ellos eran personas no será porque como Jaime Rosenthal y ya ni lo conocieron cuando ellos eran así como dice usted y vivían en la empresa usted cree que más bien fueron los Rosenthal que más bien no pudieron inducir a un camino equivocado mire ellos vendían ganado yo recuerdo bien porque mi mamá le vendía ganado a ellos porque al papá a Lucidio no se hacía ganado pero lo que se dice es que mi mamá le vendía mucho ganado a ellos no mucho aunque al tiempo le vendía unas dos caminadas a la semana o al mes y ellos pues vendieron pero ahí ellos aparecieron de un día para otro ya en diferentes condiciones pero por eso yo nunca dejé de hablarles nunca en varias veces me la encontré en las carreteras en los restaurantes comedores bares carnes y las cosas así y los hablaba ellos me tenían mucho respeto mucho respeto con decirle que vos me decías bendición papi bendición tío quien es Heriberto o Devis el más chiquito no es que Devis no puede transnado es un vital no Javier 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 Heriberto noble noble y el papá hombre noble esperanza muy sencilla la mamá la conozco a toda a toda entonces para usted pudo haber sido mala influencia los Rosen tal mamá podría ser podría ser ¿verdad? si porque mire mire usted sabe que el dinero y la la inocencia es un enemigo o el tonto es un enemigo como decía mi mamá ver ver a un indio con pisto es triste le agradezco que nos haya atendido la llamada le voy a enviar la información porque veo que esa comisión está muy débil de información se la vamos a enviar porque ahí se le estampa y mire yo le voy a decir algo a ver que momento aquí en el estudio puede venir es que ahora ahora uno camina chiva y que le van a pegar una balaseada es que Juan Orlando nos metió en un vergueo no no lo estoy diciendo por usted pero imagínese ahorita que le diga Gianni vamos a echarnos un café pillado con Marco Orán no se echa un café con Marco Orán tampoco se echa un café ¿quién lo dijo eso de imbéciles? usted usted ahora le voy a dejar una lista con quien se echaría un café usted y con quien no le voy a ir dejando una lista con Marco Orán no va con eh Rocío Távora con ella sí con ella sí indistintamente lo que sea ok eh con la profe la psicóloga de salud no 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 ok con Lisandro Rosales sí ok ok y con con Gianni no con vamos a hacer con Reinaldo Sánchez sí no mire así como como Dudón somos paisanos somos paisanos somos paisanos pero solo si va de pasada ahora con Juanchi solo si va de pasada con este verguedo esclavo estamos ahí ahorita con nadie sí estamos ahí le recomienda entonces a Juan Orlando que se que se enfrente que que enfrente y que el saco la conferencia de prensa y que y que busque un buen grupo un buen staff de abogados porque el presidente de todos los hondureños lo quieran o no lo quieran lo cerramos o no lo cerramos pero hay que hacerlo ni se queda de frente así es los cobardes en este país no viven el hombre tiene que la carro casca y tiene un partido que lo está defendiendo pero si él si él se se anhelana va a salir perdiendo porque porque los Estados Unidos es una corteña mundial usted sabe sí y de enfrentarlos a ellos es de enfrentarlos con la verdad los gringos lo que más le gusta es que no le mientan y vamos a seguir conversando y tengan mucho cuidado porque esa esa comisión al estar permitiendo no revisar esos contratos están jodiendo y a esos colombianos yo le entrego a usted en sus manos la información que no pueden demandar al pueblo porque son lavadores de activos y eso lo permitió Camilo Atala vaya excelente